Me han pedido dinero por la próxima colaboración, o sea que está todo bien, está todo bien. Tiene un futuro. Siguiente pregunta. Gracias. ¿Aquí? Aquí. Hola. Hola Alejandro, ¿hablas con Josefina Castañeda del Mercurio de Valparaíso? ¿Cómo estás Josefina? Bien, gracias. Oye, llegas a la Quinta Vergara, esta es tu cuarta vez, llegas con un nuevo disco bajo el brazo que es Ciro, por el cual ganaste un Grammy Latino a mejorar un pop contemporáneo. Quiero saber si vas a tocar esos temas en la Quinta y en qué te inspiraste para escribir el disco. Bueno, la verdad es que cada vez que escribo un disco yo procuro hacer algo que me sorprende a mí. Entonces hice un trabajo a la inversa, en vez de componer letras y poner nada, o escribir una melodía, lo primero que escribí fue hacer unos diseños de baterías y unas líneas de bajo, y sobre eso no es el ritmo, escribir, hacer la armonía y la estructura de la canción y la silencia. O sea, lo hice un poco al revés también porque si no trabajas esto de la misma manera a mí me bloquea mucho. Y en cuanto a lo que voy a hacer en el escenario, alguna canción se colarán ahí. Pero, claro, tengo que hacer canciones que también la gente conozca porque os suele tener sus peligros. No, pero voy a intentar hacer un show que les haga viajar conmigo en ese pequeño, en ese pop pequeño de vagar de todo lo que ha sido mi calera. Entonces, hacer canciones antiguas y creo que voy a estar empezando fuerte por primera vez en, no sé, en 20 y tantos años. Creo que la hice solo la primera, la segunda fila y no volví a hacerla nunca. Y este año la quiero volver a hacer, pero de una forma distinta. Entonces, bueno, a ver varias empresas, espero que les guste. ¿Dónde continuamos? ¿Quién tiene que ser? Aquí, José Luis Pati, a la izquierda. ¿A la izquierda? No, a mi izquierda. Estaba cambiado, estaba cambiado. Aquí, José Luis Nicolás, de USAG Radio. Muy bien, ¿y tú? Encantado, muy bien. Preguntaste, tal como lo decía la colega, llegas con sirope, pero sobre la quinta de cara en tu cuarta presentación y al principio no todo fue tan sirope, no todo fue tan almíbar, tan dulce. ¿En serio me vas a preguntar por aquello? Porque es que, una falla ocurre, solo hay que venir a Chile que no me pregunten por aquello. Yo quisiera tener su pedazo ya. No lo superamos todavía, no lo superamos. Sigue presente esa experiencia y si sigue presente, ¿cómo lo enfrento? Bueno, te diré lo que siempre digo, que además es verdad. Si no lo es, el momento no fue una experiencia bonita, obviamente no. Me recuerdo que estaba Antonio Ano, que es tu momento en el casal. Cuando salí y no sonaba nada, obviamente yo, cierro con el ámbito. Pero, realmente, la reacción del público y lo que pasó después de aquello, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en un festival. Es decir, la gente lo entendió, me arrojó, luego Miguel me invitó a cantar con él. Esa noche estuvimos con Miguel, Miguel José, Miguel Ríos y yo en cuarto, olvidando. Y luego, al día siguiente, me invitó a cantar con Miguel y la gente me recibió con los brazos abiertos. O sea, que para mí la experiencia en conjunto fue una de las más bonitas. El trago del momento, sí, fue muy malo. Pero, como no se trata del trago, sino de la botella, pues yo me quedo con lo bueno. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Por acá, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? De Ecuador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, si en Ecuador te querían, ahora después de la banda, muchísimo más. Y la pregunta es, ¿la va a continuar en este reality? Y como Christopher Vélez fue uno de los ganadores, hay muchos de Ecuadorianos que quieren seguir sus pasos. Como juez, ¿qué buscas o qué ves en un joven para convertirlo en un artista? Por ese año ya lo sigo, pero yo creo que me ha quitado el mena, broma. No, la verdad es que yo creo que el formato estaba haciéndose la primera vez que se hacía. Y entonces yo creo que han ido corrigiendo muchas cosas, ¿no? Porque al final si se busca una banda, es muy difícil calificar a la gente. Individualmente, porque a lo mejor individualmente, pues tienen unas cualidades que luego a la hora de captar los otros cuatro no tienen ningún sentido de verdad, ¿sabes? O al vez, entonces, bueno, yo no creo que esto, lo que ganaron estuvieron muy bien. Christopher además tiene un muy buen recuerdo de él, es un chico además educadísimo y un muy buen tipo. También yo, ojalá que no pasó al final, pero también tengo mucho cariño y bueno, todos los chicos que pasaron por ahí. La verdad, la experiencia fue buena, pero este año estoy en la gira y para mí es imposible compaginar las fechas de una cosa y de otra, ¿no? Ahí les dejo a Laura y a Ricky, que seguro que lo van a hacer genial. Esa Laura que es una pasión, ¿no? Y como es ella, siempre nos regala un poquito de chispas y de vidas, ¿no? Todo lo que hace. Y Ricky que está ahí en su papel fantástico también. Así que, no sé quién vendrá a sustituirme, pero ahí lo vamos a hacer. Siguiente pregunta. Aquí, Alejandro, ¿cómo estás? A tu derecha. Hola. Te acabo de verte bien. Igual, gracias. Has hablado de niños, que definitivamente ellos son el futuro. Y ustedes son un prototipo a seguir. Estás en la voz y estás también en una fundación. Cuéntanos sobre esa experiencia y qué vas a aportar para que esta nueva juventud que te sigue logre sus metas. Bueno, lo único que uno puede aportar es el día a día y lo que uno haga y lo que uno demuestre. Y básicamente eso, ¿no? Y lo que he dicho antes, yo creo que los niños son la voz más débil de nuestra cadena que llamamos sociedad y siempre paran los platos rotos de casi todos, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí me lleva mucho a ti y que me duele particularmente, que es que una de las cosas en las que menos tenemos que ver, que es el sitio donde nacemos, a lo mejor es lo que más marca la vida de los niños, ¿no? Es decir, si tienen la mala suerte de nacer en Mali, con todo el respeto y con el cariño a Mali, pero con las pocas posibilidades que le da para salir adelante, pues es complicado, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en esa parte para intentar compensar ese tipo de cosas. O sea, nuestra sociedad tiene que compensar siempre, porque no es justo. O sea, básicamente no es justo, entonces tenemos que ir siempre compensando. Yo soy como un presidente mercenario de muchas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan con los niños. También trabajo con el PIS. Intento siempre poner mi grano de arena donde yo sé que pueda aportar algo. Sabiendo perfectamente que no voy a salvar a los niños, que no soy el profeta de nada, porque no lo soy. Solo soy un humano que quiere aportar dentro de sus posibilidades. Pero bueno, eso yo invito a todo el mundo a que lo haga, que además es muy reconfortante, incluso si lo haces por el lado oeste también, es muy reconfortante. Y yo creo que la vida te lo devuelve. Es como lo del gimnasio, ¿no? Que parece un rollazo, pero cuando terminas, dices, qué bien me siento, ¿no? Entonces, esto es un poco tan bien. Yo creo que ponerte a trabajar para los demás es algo que nos aporta mucho. Y es necesario. Bueno, primero la ilusión, ¿no? Cuando veo a alguien con una ilusión así, o sea, muchas veces no se trata tanto ni de la calidad, que en muchos casos tienen más que yo para morir. Pero es la ilusión, ¿no? Como a ellos les afecta también una presentación así. Y sobre todo es que tenemos que ayudar a los más jóvenes porque no hay, hoy no existen los canales y los medios para, como antes, ¿no? Como una compañía de discos, yo recuerdo antes, por ejemplo, en España salían todos los años, salían 10, 15 artistas realmente buenos y que tenían proyección de futuro y tal. Ahora, si sale uno cada 10 años, ya estamos hablando de mucho. Entonces, creo que es muy importante cubrir esa parte o intentar ayudar a cubrir esa parte que desgraciadamente las compañías hoy no pueden hacer porque realmente no reciben los ingresos para poder hacerlo. Eso es así, ¿no? Y en Internet está haciendo también un trabajo muy loable en ese aspecto, pero no llega a cubrir completamente eso. Porque claro, hay tanta oferta, o sea, son tantos los impactos de la gente cuando se mete en Internet que prácticamente pierdes un poco la noción. Entonces, es muy difícil centrarte en un artista cuando cada día se te llega una, o te llega un vídeo de un chico tocando la guitarra maravilloso, pero es que mañana te llega otro de una chica cantando de maravilla y esos impactos son demasiado se pierden. Pues mi idea para llevar un castellito de arena, tiraré las palitas y el cubito. No, en realidad tengo que hacer música todo el rato. Tengo que hacer música, tengo que jugar con mis hijos, tengo que vivir una vida, tengo que viajar mucho, tengo que ir viendo a mis amigos en cada país donde llego, a mis viejos amigos de mucho tiempo. Tengo que ir a comer lo que me gusta de cada sitio, tengo que tomarme el trajito que me gusta y tengo que hacer un concierto en línea, en el festival, para ese jugo. Y todo ello con todo el mejor espíritu, ¿no? Al final tenemos mucha suerte en la vida y nada más poderá de ser cada instante que el trabajo y todo lo que toca. Hola, acá, Alejandro. A mí, ah. Soy Susana de Chilevisión.cl. ¿Cómo estás, Susana? Bien, ¿y tú? Trabajando, ¿no? Trabajando, acá, poniendo el hombro. Te quería preguntar sobre qué es lo que esperas para este show que tienes en Tienda de Santiago. Pues bueno, ahí, como saben, el festival, el concepto no es exactamente el concepto que se hace en la gira, porque obviamente los tiempos son otros y además el escenario con el que no puedes cambiarlo, aunque está Luis Pastor haciendo las luces, que es el que me diseña a mí también las giras desde hace ya mucho tiempo y es bien, es un monstruo, es un tipo buenísimo haciendo lo que hace y además extranjero suele en televisión y se nota. Es un gran trabajo. Pero bueno, pues pienso hacer mi concierto y pienso que la gente lo disfrute y como siempre, ¿no? Es como nuestra pequeña cita cada dos años y medio. No sé, ¿qué esperas tú de una cita así? Pues siempre salir más enamorado nunca, ¿no? Más o menos. Estimados, la última pregunta, por favor. Ale, ya decimos años, ya somos amigos. Claro. Muy bien, muy bien en la Argentina. ¿Cómo estás bien? Muy bien. Tenía que preguntarte, ¿cuál fue el momento, el mal momento que pasaste cuando te invitaron a hacer un dueto con mucha gente, un festival y que le hayas pasado mal porque el registro del cantante era más alto o era más bajo? Bueno, yo nunca, nunca en la vida lo pasaba mal en hacer un dueto. Además, es un momento, yo siempre digo que es de lo, cuando me invitan a hacer un dueto en un escenario, digo, perfecto, es como la invitación. O sea, no me regales nada para mi cumpleaños. Yo quiero salir y cantar un temita, pero no tienes responsabilidad ninguna. Sales ahí y te das un baño de masa, es increíble. Te has prado porque al final es una sorpresa a la gente que le gusta. No tienes que hacer nada prácticamente. Si no te sabes algo, le debes a otro cantar. O sea, en el fondo es un momento mágico, ¿no? Y además hay una cosa que se llama ensayo. A mí la música me gusta, disfruto la música por momentos de cada uno. Gracias. Gracias. Gracias.